¡Sorción y Pompón! ¡Hola Pompón! ¡Hola! ¡Hola, Lerosa! ¡Hola, Lerosa! ¡Hola, Lerosa! ¡Hola, Lerosa! Y hoy estamos... ¡En el sorteo! Sí, de las dos posiciones de montar. Como pueden ver, aquí tenemos a todos los participantes. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro sorteo. Les deseo muchísima suerte a todos. ¡Así! Sortearemos las dos posiciones. Tienes 3, 2, 1... Y los dos ganadores son Pascu y Violeta Hadas. ¡Felicidades, Tim! Bueno, y aquí estamos en su fin de Pompón, grupo oficial. Y aquí luego nos sale Pascu y Violeta Hadas. Muchísimas felicidades a las dos. Y pues muchísimas felicidades a Pascu y Violeta Hadas. Les estaré enviando un mensaje para ver cuándo les puedo dar sus posiciones de montar en Roblox. Para que Sufini y yo se las demos en Adoptamia, ¿verdad? Y pues nada, muchísimas gracias a todos por participar, por dar apoyo al canal, por ver nuestros videos, por dejar su like. Y de verdad que nos apoyan muchísimo y de verdad que nos apoyan muchísimo y eso hace pues que crezca más el canal y les podamos recoger muchísimo más padres. Muchísimo más Pompón, exacto, para que tengamos un ejercito Pompón, ¿verdad? Sí, Pompón, muchísimas gracias. Recuerden comentarnos qué les gustaría ver en el sorteo de febrero. Sorteo mensual, sorteo de febrero. A ver, ¿qué dice Sufini? Globos de corazones gratis. Globos de corazones gratis para todos. No, no es cierto. Comenten qué les gustaría ver, qué mascota, qué poción o qué les gustaría que sortearan. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Bye, Pompón, los quiero y felicidades a las ganadoras. Sí. Bye. Sufini dice que los quiere. Pues que la página nos diga quiénes son los ganadores, ¿no, Sufini? Ok, ¿nos hacen los honores o qué? Ay, sí. Aquí, oh, por cierto, aquí tenemos a Pink. ¡Ah! 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 ¡Ah!